¿Qué es el centro de barrio número uno? Se vienen los 70 años del centro de barrio número uno, primer centro de barrio del departamento, primer centro comunal por ende del país, esa idea magistral del intendente del entonces Goyenola y ni que hablar del arquitecto Walter Domingo, porque hoy se habla de política, estábamos hablando que teníamos un integrante del partido comunista como Walter de Domingo que creaba este centro de barrio y el intendente del partido colorado. Así que habla de unidad, hablaba de centralización lo que eran los centros de barrio en aquel entonces y hoy en día está cumpliendo 70 años, vamos a comenzar este 12 de octubre, día de la raza, día del cumpleaños del centro de barrio con las actividades, le doy la palabra al resto de los compañeros, entre ellos a Mirta Laborde, la secretaria, también tenemos a la profesorera, a la maestra Adela Carneiro, a Pablo Neto como capataz, a Daniel Montelloca también integrante de la comisión y al resto que no han podido venir por trabajo, se entiende, ¿no? Y también a Viviana Rodríguez que ya también la saludamos por la pérdida de un familiar que no pudo hacerse presente aquí, que es una de las principales organizadoras de este evento. Ya hace bastante tiempo que estamos trabajando entre todos porque cada uno de nosotros pone su granito de arena como corresponde en beneficio de los vecinos, que es a ellos a quien nos debemos. Aquí esta comisión está porque los vecinos nos eligieron y a ellos debemos responderles en forma correcta. El jueves 12, que es el real cumpleaños del centro de barrio, se va a hacer un acto protocolar a la hora 19 y 30 con la presencia de vecinos y autoridades que esperemos que sea, además de las departamentales, también nacionales que han sido invitadas para estar presentes. Se va a hacer la parte oratoria correspondiente a actos protocolares y va a haber un cierre musical con Fabricio Capó y Meta Fueche. Después van a haber actividades un fin de semana, que es el día sábado 21 y domingo 22. Ahí el sábado 21 empezamos con la presentación de aspirantes a reinas del centro de barrio y va a haber una actuación de Álvaro Cuello con su grupo de danza Rumbo Norte. El domingo 22 se sigue con el tema de la elección de la reina del centro de barrio, con la actuación también de grupos de danza, nuestra tradición, que es de Tabaré Camargo, y el candil de Dávila. Va a haber cuadrangular de fútbol ese fin de semana y también competencia ciclista. Todo organizado para reunir a los vecinos, a los que estamos invitando desde hoy, y festejar algo que, una palabra que no se usó, es que este centro de barrio, además de ser el primero del departamento, primero del Uruguay y primero en América. Agregándole un poquito a lo que dijeron ya las compañeras, la Federación de Ciclismo de Tacuarembó va a ser una actividad que se va a desarrollar en Valle de Ordoñez, con llegada a tren controlado en el centro de barrio número uno, donde se va a hacer la entrega de los premios aquí en la explanada del centro de barrio. El barrio de fútbol también va a ser un cuadrangular, que también va a ser entre el sábado y el domingo, y también va a haber actividad en la cancha de jambol y todo tipo de deporte a cargo del profesor Nilo Castro. Simplemente invitarlos a todos, les recuerdo que es el jueves a las 19.30, o sea que enseguida que termina Uruguay tienen que venirse todos para el centro de barrio, porque va a estar muy bonito ese día, donde va a haber un acto oficial, donde de alguna forma se va a homenajear a cuatro o cinco integrantes que fueron del centro de barrio y que dejaron mucho acá en el centro de barrio y pensamos que fue muy buena idea y muy merecido lo tienen, un recuerdito por lo menos del centro de barrio donde trabajaron y muchos ayudaron. En ese caso sería Mónica Mingroni, sería Graciela Melgares, el capataz que se fue, que se retiró, Daniel Rosas, y una persona que nos acompañó durante muchísimos años a través de promoción social, como es el señor Luis Guérez.